A ver, a ver, primero lo primero, no me robé la piedrita, ninguna piedra fue retirada del sitio. Es una zona donde hay muchas piedras sueltas y está abierto al público, pero de cualquier forma lo vuelvo a poner. No está bien tocar o mover o robarse piedras o alguna otra cosa de monumentos históricos, así que le pido una disculpa a cualquiera que se haya ofendido. Pero lo más importante es que ya tengo tu atención, para decirte que esto fue en la zona arqueológica de Tzná, en Campeche, y es un sitio muy poco conocido. Así que les súper recomiendo que vayan a visitar, y hasta por el mero chisme para que vean que ahí está la piedrita, ahí mero. Cuesta 95 pesos la entrada y los domingos para mexicanos es gratis, y te recomiendo 100% contratar un guía para que no te pierdas de ningún detalle. Y para llegar es súper sencillo, yo volé de Toluca a Campeche, y de ahí es como una hora en carro. Pero con 45 pesitos puedes tomar un colectivo que sale desde la Puerta de Tierra, con dirección a Bonfil, y te deja como a 300 metros de la entrada, que son 5 minutos caminando. Y justo en esa zona están construyendo el Hotel del Tren Maya, y un museo ahí en las ruinas. Todo está abierto al público, y en algunos, como Casa Grande y el Templo del Noroeste, te puedes subir. Y aunque no sea tan conocida, Etzna es una de las ciudades mayas más importantes debido a su avance tecnológico. Ellos desarrollaron un sistema hidráulico súper eficiente, además que muy complejo porque tenían tuberías. Pero todo esto para poder regar sus tierras, y poder almacenar agua para tener todo el tiempo. Aquí nuestro guía nos estaba enseñando que los recubrimientos eran a base de cal y marmolina. Y pigmentos, específicamente el rojo. El carmín de cochinita, porque creían que con esto sus casas se hacían más frescas. Su pirámide principal tiene 5 niveles, y mide como 31 metros. Pero nuevamente para aclarar, lo único que me traje de allá fue su artesanía. Para que vean, eso sí los invito a hacer. Y a que no se roben piedritas, ni nada pues. Y a que no se roben piedritas, ni nada pues.